Esta sensación es imposible de olvidar. ¿Por qué patinas y por qué patinas aquí? No es fácil. Toda la gente que viene, pero al final estás tú solo. Y te encuentras contigo, disfrutas, piensas que estás donde no estás. Para mí ahora mismo esto es un mar. Es un mar que voy avanzando y hay aquí una pequeña ola que soy capaz de coger. Una tabla y unas ruedas. Realmente no se necesita más para ser feliz. ¿O esto es el punto de partida para la felicidad? Dejarse llevar. Como concepto es aplicable a muchas historias de la vida. Dejarse de llevar. Tener un objetivo. Llegar al final. Y cuando llegas, haber disfrutado del camino. Haber disfrutado de cómo te has deslizado. De ese giro último que has hecho. Realmente esto es el patinaje. Esto es el skate. Y yo creo que esa es la esencia de las que nos juntamos aquí. Sentimos. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Gracias.